¿Será que se viene el gol ahora? Están encontrando a Mbappe otra vez. ¡Richard Lissard! ¡Gol! Ah, cómo tiene que estar el entrenador, eh. Acababan de enmarcar y le han empatado. Falta de concentración. ¡Enbojé! ¡Richard Lissard! ¡Esto ya huele a empate! ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Y se metió por ahí. ¡Acá no falla! ¡Gol! ¡Goloso! Por si no, no le hicieron suficientes. Ahí tienen el tercero. ¡No!